6 kilos, papi y hija Que me enseñe la letra Os queremos y siempre estaremos con vosotros Cuando te digas Ya ¿Dónde? ¿Está comiendo la S? A ver, años... ¿Y ahora una M? ¿Por qué respondís ahí, Vicente? Otra cosa de casa ¿Y con gluten ya después de ir a la cirugía bariátrica, que ahora tiene 77, debería hacerle nada, ¿no? No, claro, miras... A ver... Gracias, adelante... Gracias, que salgan ya... Ya... El por... Estos... Sigue, 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 venga, sigue... Sigue, 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 venga, sigue... Vamos... Años... Aquí, aquí, aquí... ¿Vale? ¿Mucha? Suerte... 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 Qué, qué, qué. Vaya, que ha hecho que el Él nos table... Vaya, que ha hecho bien nuestroibe... ¿De qué le ayudó? ¿A algunos sonso? ¿No tú? Ajalá, cinco... ¿ểnís? Bueno... ¡Gracias! ¡Gracias, España! ¡Toma! ¡Vaya cachorriendo!